¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo miedo de que nadie me quite la plaza Él es el streamer más grande del Perú y yo lo acepto No me importa que venga y sea el primero en King de Perú Me da igual ¿Cómo quedaron con él en la casa? ¿La alquilaron o nada? Sí, mano Estoy tan borracho que me he puesto polo blanco ¿Me queda bien el polo blanco o no? ¿O me queda muy obeso? Hablen ¿Está bien o muy obeso, mano? La verdad, pues A la firma, pues Mano, con razón Hoy día en el sauna Hoy día me iba al sauna Todas me querían comer Hoy día me iba al sauna, mano Y todas me querían comer Me daba su número una u otra Mano, soy un concha Weón, ahorita les voy a contar, hermano Ahorita les voy a contar lo que ha pasado hoy día, hermano No eres quintepa si no rompes billetes No, escúchame, papito Si me hubieses dicho esto hace dos años Probablemente rompía tres billetes Pero ahorita no puedo, hermano Porque todo billete es para mi hijo Tengo un hijo, hermano Si no tuviera hijo, fuera otra cosa ¿Qué? Tu suscripción de Tinder Gold ha sido renovada Uy, te estoy con un chac... ¿Me cobran sin yo...? Mira ¿Cuál Tinder? Si estoy con el Tinder de papita Mira, esta mierda Tu suscripción de Tinder Gold ha sido renovada Si no he hecho ni un match ¿Qué fue con esto? Apaga, gordo Tengo el examen de cálculo Escúchame, papito Yo te voy a facilitar la vida Ya que tú indiques PNKZ Ah, no me puedo jugar con PNKZ Porque PNKZ me ha dicho Que no puedo hablar grueso de él en mi stream Disculpa Casi me he jugado con su nombre Pero no puedo, no puedo Me ha dicho que no Me ha parchado Disculpa, casi me olvido Mineto, ya hay unos pocos flores Llegaste a alquilar las casas Papi, escúchame algo Te voy a explicar Tengo unas buenas noticias Y malas noticias La primera Es que probablemente Tenga que mudarme Con ronchas Así que Yo sé que ustedes no quieren Que viva con ronchas Pero lamentablemente Tengo que mudarme con ronchas Es una mala noticia Lo segundo No, no es broma, es broma Bueno gente Para los que me están preguntando Si voy a conseguir la casa o no He conversado con Neutro por interno Y probablemente el amigo de Neutro Va alquilar la casa por nosotros Así que sí, mano Sí me voy, sí o sí Le he dicho que en estos días Tengo que irme una vez, mano Necesito hacer contenido Hacer huevadas Otra cosa Hoy día me iba al sauna Mano, me iba a un sauna Que había unos caballos Que tú no sabes Y yo he estado ¿Saben cómo he estado? He estado así Con mi billetera encima Mi amor ¿Quieres un traguito? Toma un trago Roncha ¿Quieres un trago para tu culo? Toma un trago Trago por aquí Trago por allá Y las cosas me decían Oye papi ¿No quieres tomar conmigo? Yo le decía ¿Qué pasa viejo? Vieja le decía ¿Qué pasa? Tranquila Tomo solo Yo perreo solo Le dije Así le decía Yo perreo sola Mami Yo no necesito nada Y la cosa Pero sí me he sacado Como tres números Me he sacado tres números Para cuando llegue Cuando alquile la casa Uy no saben lo que se viene Mano No saben lo que se viene A ver ¿Qué dice la gente? Yo sí quiero que te mudes Con ronchas En una casa con piscina ¿Quieres ver a dos gordos Desguatados así De la piscina? Salúdame Gordo Pajero Hola Capitán Futuro Prefiero que vayas Con PNKZ Que con ese fracaso He estado en el sauna Me metió a la piscina Caliente He estado relajado Me he metido como Siete vasos de trago Estoy picadito No les voy a negar Estoy picadito mano De que estoy picadito Estoy picadito Lo que quiero ahorita Es saber ¿Qué mierda voy a hacer En stream mano? Como estoy un poco ebrio En mi cerebro no funciona Fácil Puedo chupar con una amiguita Un chupiestrín Con una diablita Una no sé Aquí Con otra amiguita Una isa Un chupiestrín Algo ¿No? Puede salir algo Acá yo te voy a decir algo A esta jato A esta jato Donde está mi ex mujer Y donde está mi hijo Y mi jastro No entra ni una sola Esta jato se respeta Acá no entra nadie mano Acá no entra nadie ¿Ok? A ver Mineto Pero cuando Pocoflora Hace una fecha O se manda en el mes O escúchame Cristian Papagota ¿Qué chucha fue contigo mano? Estás que hice Mineto O sea eras mi viewer Y ahora yo no digo Mineto Y ya como Ves el de neutro Mineto 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 ¿Qué pasa papi? ¿Tú eres dotero o eres frifallero? Mineto 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 Huevón Mineto Mineto Y la casa gordo La casa le está viendo Neutro Yo he hablado con Neutro Y Neutro es el que va a alquilar la jato mano Yo ya le dije Le dije Neutro ¿Sabes qué mano? Yo tengo la plata Tú dime que vaya a darte la plata Y alquila la jato en una mano A ver ¿Qué dicen? ¿Para cuándo tu programa? Con diális gordo El sábado Estoy prendiendo ese programa Para el sábado mano El sábado voy a hacer ese programa El sábado 11 Mineto ¿Para cuándo el imágen Que era más homenitos? Tu ex mujer Me terá puro presuniendo Cuando te vayas Papi ¿Tú crees que yo me voy a alquilar esta jato? Y yo sin dejar cámaras Por toda la casa El día que yo Yo deje esta casa Voy a contratar Una persona Que esté vigilando Las cámaras de seguridad Que yo voy a instalar En cada esquina de la casa ¿Me entienden? Esta casa va a estar cuidada Al 100% No es que yo sea enfermo Por celoso Pero para que mi hijo Este en un lugar seguro Mi hijo no se va a quedar En un lugar donde le puede pasar algo O alguien pueda entrar Hacer algo No, no, no No, Mineto ¿Amor? ¿No hemos vuelto? ¿Qué no ha vuelto? ¿Me has dicho amor? Bárbara Ven ¿Ah? ¿Qué? ¿Me he encerrado? Uy, estoy cagado Me he encerrado a Minetos Minetos Bueno, escúchame Un favor Escúchame No me digas amor Porque la gente Me está diciendo amor Me has dicho amor No te he dicho amor Me has dicho amor Yo ya no te digo amor hace tiempo Todos los días entra el cuarto Y me dice mi amor Te amo Ay, qué me estás alucinando Escúchame algo Pues ya, ya fue Ya, ya terminamos Ya te he dicho que me entiendas No, tú entiendes Ya, bueno Lo no lo imaginamos Que ya terminamos Ya fue Hoy día he estado con unas muñecas Que, uy Escúchame ¿Sabes qué pasa? Es que lo peor Que me he hecho niñada ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque siento cosas por ti Pero Eso va a cambiar Pero Qué aburrido eres Cuidado Desde que estás en relación Está en relación con tus infidelidades Ya Lo peor que ella piensa Que tomar con amigas Es infidelidades Estás mal Estás mal Ya para 25, por favor ¿Para qué 25? Le debo la señora de desayuno Y le debo a Lord Farquaad ¿Lord Farquaad? ¿Quién Lord Farquaad? Que excusa No te puedo decir su nombre ¿Lord Farquaad? Sí Entonces ¿Cómo se va? Voy a pagar Ya Y fiel Cuarnelo Escucha mal Cuarnelo Cuarnelo Te robaste aquí Cuarnelo ¿Qué? Chao No quiero parecer Su pancita Mira cómo parece Estoy embarazada Vamos a regresar Estoy embarazada Imagínate que me echaste Un hijo más Y si se vea cagada Por todo que ¿Hemos traspitado? ¿Qué pasa? Cuéntanos Lo que la desgracia Que has hecho ¿Ah? No has hecho nada Estoy embarazada Yo si he venido borracho Y te has aprovechado de mí No sé ¿Qué te ríes? Tengo tremendo embarazo Estás loca tú Te mando 50 Cuarnelo Gracias Cuarnelo ¿Y que me vas de aquí? ¿Os imaginan Que haya venido borracho Un día Y se ha aprovechado De mí Y que tenga otro James Otro pelado Eso sería la cagada Ahí sí sería la cagada Ahí sí sería muy la cagada O de Cristian Esa guay sí es de Cristian O Cristian Escucha hermanito Yo tengo mi hijito Ya el que viene es tuyo Por si acaso Te aviso desde ahorita Que el que está que viene Es tuyo Ese ya no es mío Yo tengo el mío ya hermano Ese ya es mío Si eso ha pasado Lo puede denunciar Cállate ¿Qué voy a denunciar hermano? Si cachar es más rico Confirmado Lord Farco Arribar Chaca Y he prendido Porque no quiero Que se queden viendo Huevadas Porque a la firma Hay puro baboso Streameando El único que está ahí Los únicos que son buenos Streamers Es mi El Goto Y mi Benji Hay pura imbécil Ahí streameando No quiero que vean Puro imbécil Hola hermanito ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo vas? Hola hermano ¿Qué fue? Me he acordado Lo que ayer Me estaba siguiendo Pegalón ¿Qué fue? No te he dicho Pegalón a ti Le he dicho Otro hueón Que está en el disco ¿A ti cómo te voy a decir eso? Ay, ay, ay Yo a tomar un batido No te había dicho Gordo No, yo obviamente Había puro gordo Manda planta lo que sobra Papi Toma tu sub Toma tu sub Gordito Toma tu sub Toma papi Baila A ver una plancha A ver una plancha Primero Para comenzar Toma tu sub Mi gordito Toma mi ñoñito Hermoso Tranquilito Mi gordito Cuando subo Toma mi gordito De mocha Agradece mi sub ¡Oye! Gracias Ay, qué lindo Mi gordito Uy El Guarnitado Gracias.